Bienvenidos a los encuentros de arte en casa. Como les conté las otras semanas, estoy pintando con fotocopias. ¿Cómo? Sí, fotocopias de mis propios cuadros. Este era un pequeño cuadrito hecho en tela, ¿sí? Que armaba como posavasos. Como verán, toda mi historia en la pintura está relacionada con las artesanías. Entonces, este cuadrito, que acá le ven los códigos que yo tenía para ordenarlos, decidí hacerles fotocopias en blanco y negro para experimentar otros colores. El original o el primero, y otro que es tan original como el primero, porque se volvió a convertir en un trabajo para mostrar. Fíjense, ¿cómo elijo los colores? Por azar, por intuición, pero también buscando contrastes. Rojos, azules, colores que no se parecen entre sí. Para que tome vida esta fotocopia blanco y negro. Otro ejemplo. Muchos azules, un poco de verde, blanco. Me preguntaban, ¿qué papel usas? El papel común, común, común de fotocopias. ¿Ven? Papel común, común. Ahora, ¿ven cómo se trasluce el esmalte? Este es uno de los que estuve pintando la otra semana. ¿Con qué hacía las bases originales? Con telas de cuadros grandes que no me habían gustado cómo habían quedado, y los desarmé y los convertí en un montón de circulitos. Pregunta, ¿y usaba lápices? Sí, usaba lápices, pero el lápiz hay que fijarlo. El lápiz en general lo uso para dibujar y para ver las ideas, pero sobre estas telas dibujo con lapiceras. ¿Ven? Acá les muestro la cantidad que tuve. Este era un cartel que habíamos hecho para una fiesta, pero después pasaron años y dije, este cartel eternamente guardado, lo que le pasa a muchos pintores. Ocupa lugar y ya el motivo del cartel había pasado, había un montón de fotos y yo necesitaba telas para pintar. Así que, lo recorté, hice, pero un montón. Creo que no me va a faltar por mucho tiempo. ¿Ven? Acá se notan las letras, y las letras también lo gracioso es que me inspiran nuevos dibujos. Así que por eso me resultó algo muy interesante. Pero, como les decía, la idea era mostrarles cómo quedó terminado lo que estuve haciendo la semana pasada, ¿sí? En este caso los pegué sobre imanes, pero los podrían pegar sobre maderita, sobre cartón, sobre cartulina, sobre lo que a ustedes les gustan. Y reconvertirlos en lo que les parezca. Acá se nota, me gusta que vean que realmente son fotocopias que van cobrando vida, y que justamente como elijo los colores, según el día también, entonces depende del día, quiero que tenga mucho azul, que tenga mucho rosa, ¿sí? Y por eso me resulta tan interesante esta posibilidad, porque hacer cada uno de los cuadritos sobre la tela, y pintar todo de nuevo lleva mucho tiempo. Entonces, en una manera de no recargar la tela, haciéndole 20 cuadros uno arriba del otro, sino decir, bueno, hoy pinto rosa, mañana pinto verde, mañana pinto azul, cada día el color que me va inspirando y que me va haciendo sentir bien. Pero, como el movimiento se demuestra andando, avancemos con las pinturas. Acá tenemos pinturas que estuve haciendo la otra semana, ¿sí? En el famoso video en vivo que no salió, pero me quedaron preparadas y se las quería mostrar. Entonces, de los esmaltes de uñas, de lo que hice con los esmaltes, voy dando forma, según me parece, que acompaña este diseño que tuvo que ver también con el azar, porque el esmalte tiene un pincel muy grueso, algunas cosas las podemos dirigir y otras no. Y de paso, respondo una pregunta de Pato, que me decía, yo tengo témperas y acrílicos, ¿los puedo usar? Por supuesto. Ahora, para que las témperas, las témperas las pueden usar así, como las tienen, pero si les quieren dar un poco más de brillo, o quieren que quede de alguna manera impermeabilizado, que hacen, mezclan un poco de témpera con plasticola o cola de carpintero, y les va a quedar la témpera con más este cuerpo, bastante similar al esmalte, ¿sí? Y también va a quedar de alguna manera impermeabilizada, o sea que si se les moja con agua por algún motivo, no se les va a destruir la imagen, ¿sí? Entonces es una opción muy fácil, si ustedes tienen témperas, pero no tienen esmaltes de uñas, hacerlo con témperas también, y por supuesto con acrílico, y entonces pueden hacer muchas texturas. Hablando de eso, les voy a dejar para que vean cómo muy fácilmente se pueden hacer nuevas imágenes en dos pasos, que es manchar una hoja, manchar otra, unirla, como en el jardín, y realmente se pueden generar manchas muy, muy interesantes para poder pintar. Porque siempre recuerden que esta invitación es a jugar con lo que nos da nuestra realidad cotidiana. Por eso, bueno, sigo pintando con lapiceras, la lapicera para mí, y sobre todo la lapicera negra, es la opción que no se borra con el tiempo. Pero ustedes pueden pintar con lo que tienen en casa, con marcadores, con lapiceras de colores, con lápices, porque todos los materiales tienen su gracia y su particularidad. Entonces, la verdad es que no hay que despreciar ningún material. Sobre todo, practicar, practicar mucho, y no hay nada mejor que practicar con el material que tengo en casa. Y no hay nada mejor que practicar con el material que tengo bastante. ¿Por qué? Porque así me siento relajada, relajado, y dejo fluir mi imaginación. ¿Sí? Porque si vos gastás un material que tenés mucho, podés usarlo por mucho tiempo. Exactamente, muy sabias palabras, Tomi. Si vos gastás un material que tenés mucho, pintás y pintás y pintás relajado. Y casi nunca se sacaba. También. Y casi nunca. Para hablar al día. Y días y días. Sí, y eso es algo que... Sí, Tomi, ¿qué decías? Que está muy bien. Que está muy bien. Y les digo también que sirve un montón con los niños, y por eso muchas veces los nenes cuando ven la hoja en blanco, la hoja canson, les da miedo arruinarla. Pero si uno les da una hoja reutilizada, una hoja de esas que salieron, una fotocopia que salió mal, o una planilla o algo que ya no se use, y les dicen, a ver cómo seguimos. Ah, son súper creativos y súper relajados, se ponen a pintar. Entonces, es muy importante, como decía Tomi, que puedan disponer del material y que no lo usen con miedo. Porque si a uno le regalan un material de repente, o se lo compra, y lo va a usar con miedo a arruinarlo o desperdiciarlo, y bueno, ese miedo va a salir en la imagen, y ese miedo no va a ser la sensación más linda para percibir a partir de una imagen. Bueno, entonces, tratemos de usar materiales que tengamos disponibles, que nos permitan practicar bastante, y usarlos sin miedo. Total, si nos equivocamos, no pasa nada. No pasa nada, no vuelves a intentar. Ah, sabías palabras Tomi, no pasa nada, lo vuelves a intentar, es lo que me estaba diciendo, por si no pudieron escuchar todos. Y acá, casi que la daría por terminada, les muestro un poco más. Como sigo con esta verde, esta que tiene colores bien distintos, acá sí se nota que puse mucha materia sobre la fotocopia, que hubo mucho azar, porque los colores van corriendo, más o menos como se le ocurre a los colores, aunque uno siempre puede dirigir direcciones. Entonces, de esas direcciones, yo me agarro para darle sentido a la imagen. Sé que los esmaltes hacen muchas formas circulares, y también corren. Son como características que vamos conociendo con el uso. Uno primero dice, hoy lo tengo que apoyar, es la primera sensación, y darle la forma que quiero. Y después te das cuenta que es mejor dejarlo que tome la forma que quiere el esmalte, y sobre esa forma que quiso el esmalte, uno va dibujando, va encontrando figuras, que representen cosas que conocemos, o que simplemente sea el juego entre líneas y formas. Porque imaginás. Porque imaginás, por supuesto. Y no solo imagina el que está dibujando, sino que imagina el que mira el trabajo. Y eso es una de las cosas más lindas de estas experiencias, que tiene mucha libertad. Que es que aquel que mira el trabajo, puede imaginar muchas cosas, incluso diferentes, a las que imaginamos, mientras las dibujamos, pero igual de válidas. Porque yo, por ejemplo, ahora miro esto y digo, uy, lluvia de meteoritos. Y de repente alguien puede decir, no sé, Un volcán explotando. Un volcán explotando. Y bueno, ¿qué vale más? ¿Lo que digo yo o lo que diga Tomi? Lo que dicen los dos. Lo que dicen los dos, tal cual. Ay, Tomi, gracias por ayudarme así. Realmente, porque en definitiva, cuando uno hace una producción artística, es el público el que define qué, cómo, cómo lo ve. Yo les puedo decir que acá veo un florero, supónganse. Y si nadie más lo ve. Y ese florero va a ser para mí válido. Pero para ustedes va a ser un volcán en erupción, una lluvia de meteoritos, líneas de colores, un estampado. O incluso un agujero negro. Ah, o incluso un agujero negro. Sí. Así es. Es el que mira, el que completa el fenómeno artístico. Y a decir verdad, si viniera alguien que no le gusta esto, y que no reconoce cualidades estéticas en esta imagen, dice, como es una imagen que está por la mitad, dice, ah, estas son muestritas que no sirven. Y la tira a la basura. Depende de quién lo mire, si lo reconoce o no, como un objeto artístico o artesanal. Y esa es una realidad con la que tenemos que convivir. Por eso, para mí es también importante el formato después que le damos, porque en definitiva, de ese equilibrio entre lo que dibujamos o lo que pintamos y cómo lo armamos para mostrarlo, es como lo van a percibir. Sí, como un pedazo de papel mal cortado o incompleto, o, como decíamos, las alas de una mariposa. Entonces, depende de cómo lo presentemos, si le decimos a quien lo recibe, mirá, podés jugar y armar, a mí se me ocurrió esto de alas de mariposa, pero en realidad alguien podría decir, bueno, ventanas, bueno, cada uno hacer su propia historia y presentárselo a quien se lo quiere dar con esa historia, para que pueda seguirla y decirle, obviamente, bueno, si vos querés armar tu propia historia, estás en todo tu derecho, ¿no? Pero no dar por sentado que todos van a entender lo que nosotros estamos haciendo igual que nosotros. Y, obviamente, no ofenderse, porque ya vemos que son imágenes muy abiertas y que obviamente cada uno va a tener su mirada sobre estas imágenes, ¿no? Porque si no está el que dice, yo hice esto y ir al público no me entendió. Y bueno, el público entendió otra cosa, no es que no te entendió a vos, sí, tal vez no te entendió, pero bueno, claramente entendió algo distinto. Y eso está bien, porque vos podés cambiar tu dibujo, podés decir, esto es una, este es un coltán, también puede ser un agujero negro, puede ser una patata. Bueno, una patata colorida, Tommy. Una patata, bueno, digamos de una papa porque estamos en Argentina, pero claramente los chicos miran, más que en televisión, miran videos de todos lados, eso no lo podemos evitar. Pero bueno, saquémosle provecho y aprendamos de otras culturas. Y como les decía, todo lo que ustedes quieran comentar, a mí me sirve un montón porque sé qué piensan, qué me entienden, qué no me entienden. Hay veces uno cuando está enseñando da por entendido todo y resulta que el otro en realidad no es que no entendió, sino que tiene otras preguntas totalmente distintas a las que el profesor se había planteado. Entonces, me encanta la posibilidad de que en los comentarios me digan cuáles son las preguntas que se les hacen ustedes. Porque de repente yo hago mi itinerario de preguntas y respuestas con un pensamiento, pero la verdad que... Puede ser otra cosa. Totalmente, puede ser otra cosa y de hecho así fue porque la pregunta que me hicieron la verdad que a mí no se me había planteado sobre el grosor del papel. ¿Sí? Porque también yo digo es fotocopia, pero fotocopia ¿en qué papel? ¿En papel común? ¿En cartulina? ¿En grueso? Sí, en este caso como ya les dije el papel es común común pero también si ustedes tienen hechas fotocopias en cartulina o si tienen cartulinas que alguien les da Por ejemplo si una persona tiene un marcador y tiene una de esas rojas que tienen como que puntitas o hay unas paredes que tienen puntitas que son para los pinceles o otras cosas Sí, hojas rugosas decís, Tommy Sí, hojas rugosas Sí Puede también bien porque si una persona quiere que quiere dibujar algo y con la hoja tiene lujo Totalmente, totalmente Claro No sea la hoja adecuada para el ruso, ¿no? Claro, sí, 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 a ver quién define cuál es la hoja adecuada el que está haciendo un trabajo con la hoja que se siente cómodo esa obviamente va a ser la hoja adecuada Yo insisto en esta propuesta de la mejor por supuesto con la acuarela con la acuarela Tommy Tommy la acuarela Tommy a vos te gusta la acuarela el acrílico Sí, sí, el acrílico Sí, es verdad Tommy le gusta el acrílico pero eso en realidad con Tommy tenemos que hacer un curso de cómo poner poco acrílico del pomo para no gastar el pomo tan rápido pero bueno hay técnicas que gastan eso hay que aceptarlo las mamás hay veces queremos que un material lindo sea eterno y los materiales se gastan y está bien que se gasten la verdad que me doy cuenta que este nene aprovecha estos momentos para decir sus preguntas que yo le digo poné poco no pongas tanto no desperdicies típico de mamá y pobre él quiere que tenga brillo y color no quiere que quede con poco color miren acá les muestro cómo va quedando ven cómo va tomando forma y era un manchón eso bueno creo que lo vieron antes ¿puedo decir una cosa? sí Tomi decí que todas las preguntas que hice fue en un momento en donde mi mamá no estaba hablando sí sí claro porque vos sabés esto es algo que trabajan en la escuela aprender a escucharse y esperar que el otro diga lo que quiere decir y después hablar y esto es un aprendizaje también que tenemos que hacer los adultos obviamente escuchar a los niños y esperar que terminen de decir lo que quieran bueno ven acá me patino un poco hay veces pasa que pintando sobre el esmalte el material te patina y eso también es otro aprendizaje en algunas partes se puede pintar más y en otras menos por ejemplo también se podría pintar el extracto que es como agarrar una tapita agarrar más de cojarlo un montón sí también es como deseo que me salgan así las botitas y sí si quieren este van a intentar hacerlo algo aleatorio así es está bien Tomi lo que decís de hecho hacemos cosas aleatorias o al azar hay veces pero bueno como me habían preguntado sobre sobre los papeles tenía una propuesta para hacerles espero que me que me respondan si les interesa ¿qué es? para el que no tiene fotocopias de obras pero tiene papeles de revistas les muestro algo chan esta es una hoja ¿sí? de una revista de esas revistas que muestran vestiditos y cosas lindas ¿sí? estas hojas casualmente son muy buenas para eso y como ustedes ven levanto un poco ¿qué hice? le di vuelta el formato natural que tenía y lo convertí bueno cambié de los círculos a los cuadrados y convertí los dibujos en otras cosas si les interesa este también este es un círculo pero es de la misma hoja se los mostraba para que vean cómo cambia ¿sí? y cómo para los que no tienen esmaltes que también me preguntaron bueno yo no me pinto las uñas no tengo esmaltes otra manera aprovechando fíjense esto estaba así en la hoja pero yo juego lo doy vuelta y este es un ejercicio lindísimo encontrar una hoja que te interese ¿sí? de revistas de publicidades de postales y reconvertirla de lo que se te dé la gana una hoja que esté ilustrada como decía el nene estas hojas tienen son un poquito más gruesitas que el papel pero puede ser una hoja totalmente finita y bueno y con ellas jugamos a encontrar formas también con lapiceras que tenemos en casa espero sus comentarios no se olviden de decirme si quieren seguir trabajando el tema de los materiales de la pintura o cómo podemos convertir papeles de revistas ¿sí? papeles de revistas de publicidad en pequeños cuadritos ya les decía para regalar para hacer como señaladores o en este caso y esto también es cartón reutilizado convertirlos en adornos para regalar o postales bueno espero que les haya servido este video si les gustó no se olviden de decirme si quieren que siga con papeles de revistas o con materiales de pintura y si quieren algo distinto o les parece que hay algo más interesante para hacer me lo dicen en los comentarios y la próxima semana lo compartimos con ustedes sí a ver sí así que este canal no estaba muy activo porque y ahora dije sí bueno más o menos Tommy no aclaremos pero sí les digo que si les gusta la idea de aprender pintura así de esta manera poniéndome ustedes sus preguntas y yo se las contesto la semana que viene apoyen este canal suscríbanse toquen la campanita para no perderse el próximo video y por supuesto escríbanme comentarios porque de los comentarios de ustedes es que yo saco el tema para el video de la próxima semana sí porque por ejemplo y gracias sí sí pero bueno hay que escribirlo en los comentarios Tommy así es el sistema bueno los saludo y los espero en el próximo episodio y si no vieron los anteriores empezamos hace dos semanas busquen pintura en casa arte en casa pirolo y los encuentran rápido y si no obviamente suscribiéndose al canal y mirando la lista de video también lo encuentran bueno beso grande y hasta la próxima